Hoy va a leer, ¿qué pasará con la tuya madunga? ¡No sé, compa! ¡Esta es la chiva! Contigo conocí, a mi amor, no ves estar dragado Hay que medirte tú, perdí, hay que me enamorado Ser una piso de amor, namazada, con lo que hizo el sol Cero del piso de amor, mamando su amor Cuid grabando en tu corazón Otra, te fuelo, tus barichas, tus besos, los tienes a bañar Tu la jugué, una joba internacional para Don Piquínejas ¡Gracias! ¡Oye, Cristian! 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 ah 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 Me va a atarar con la brúho manduda, yo no sé compa Contigo conocí, que me llamo Lo que me estás pagado Ay, qué me dices tú, que yo estar aquí, que están enamorados Ser un bellezo de amor, yo no lo sé, que es un cubito de la sombra Ser un bellezo de amor, yo no lo sé, que es un cubito de la sombra Contigo conocí, que me llamo la verdad, a contarte de buenos las caricias Y tu versión, lo que me ha bailado Yo no tuve que sí, que me llamo, yo no quiero que sí, que me llamo Con chico de la mano, yo no sé, que me llamo No me llamo, yo no sé, que me llamo Eso va para acá, que me llamo Rambla como la gripe sierra, yo no sé, que es así Ya que enamorado, ya que ha pasado a ti Dame un abrazo, para estar feliz Ya que enamorado, ya que ha pasado Quieres ser el secreto de la púa, púa No me vienes para ti, yo si quieres ganar la vacuna ¡Volta a mi casa! ¡Qué diversa, tu paco! ¡Pare en mi grande, dame el rico paco! ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa, púa ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa, púa ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa, púa ¡Pare en mi grande, dame el rico paco! ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa! ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa! ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa! ¡Pare en mi casa, tu paco, de la púa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!